El México lindo le dice a Laura Bozzo que pague la desgraciada y es que esta mujer vuelve a remeter en contra del pueblo mexicano y en esta oportunidad se buscó entrarle a los tribunales directamente por un fraude que cometió. Laura Bozzo deberá pagar una cantidad bastante jugosa en millones de pesos para salir de esta. Te lo cuento todo en Famous Close Up. Bienvenidos una vez más a tu espacio favorito para enterarte de absolutamente todo lo que está pasando dentro de la farándula de México. Y hoy por supuesto no podíamos dejar afuera uno de los temas que ha causado más revuelos en el público tanto nacional como internacional y estaremos hablando de un personaje que la verdad no es tan querido. Es nada más y nada menos Laura Bozzo quien el último año ha sido tendencia no precisamente por su trabajo en la pantalla chica sino todo lo contrario. Se ha pronunciado en contra del pueblo mexicano un lugar que la ha albergado con mucho cariño y también le ha brindado hasta una nacionalidad. Sin embargo se filtraron unos audios en los cuales Laura Bozzo estaría tildando de hipócritas a muchos mexicanos y también a muchas personas que tienen que ver con el medio artístico. Sin embargo amigos a Laura Bozzo próximamente no la vamos a ver en la pantalla chica sino en los tribunales mexicanos y esto no es precisamente acerca de una demanda que ya tiene por parte de Gabriel Soto e Irina Baiba. Esto es algo totalmente nuevo y la verdad que envuelve a Laura Bozzo en una forma muy baja y en una forma bastante controversial de ir en contra de la justicia mexicana. Y es que amigos así como lo están escuchando Laura Bozzo no solamente diría comentarios negativos en contra de los mexicanos sino que también los estaría estafando. Es bastante triste enterarnos de que una mujer como ella pues simplemente tenga algunas tendencias hacia el tipo de estafador. Y es que Laura Bozzo no quiso declarar 14 millones de impuestos. Estaría defraudando directamente a un país que le paga absolutamente todas sus cuentas dándole trabajo. De hecho este chisme no lo enteramos a través de la plataforma digital de YouTube con el programa Chismes No Live. De hecho ellos aquí sacaron absolutamente toda la información donde nos cuentan pues que ya pusieron una querella en contra de esta conductora peruana que la estará manejando directamente el Ministerio Público de la Federación ya que Laura Bozzo pues estaría evadiendo esta cantidad de impuestos y simplemente pensó que iba a pasar desapercibido pero ahora está saliendo todo esto a la luz. Amigos lo más contundente del asunto pues es que básicamente Laura Bozzo tendría las puertas cerradas en muchísimos países. Entre ellos pues básicamente está el país de origen de esta mujer que sería el Perú donde ella estuvo presa aproximadamente tres años. Una sentencia totalmente desde casa pero estaría vinculada con cosas del gobierno entre ellos pues malversar informaciones. También a Laura Bozzo pues le cerraron las puertas totalmente dentro del país americano donde generalmente se encuentran muchísimas oportunidades de trabajo para el rubro de la televisión en el cual ella está. Estados Unidos vetaría completamente a Laura Bozzo de entrar nuevamente al país ya que no estaría confiando 100% en este personaje ya que ella se prestaría simplemente como un títere del gobierno. Bastante mal todo lo que estamos escuchando de esta mujer pero lamentablemente no nos sorprendemos. Sabemos que si esta demanda pues continúa Laura Bozzo tendrá que pagar 14 millones de pesos al pueblo mexicano simplemente por defraudarlo, por evadir esos impuestos que le tocarían a todas las personas que han sido partícipes de su crecimiento profesional en el mundo de la televisión y en el mundo de la farándula. Definitivamente Laura Bozzo va de mal en peor. A todo esto también le sumamos las diferentes demandas que tiene en contra de su ex pareja Cristian el cual le estaría demandando por una manutención y también daños de agresión física y verbal. ¿Qué pensarían ustedes de todo esto? Los quiero leer ya mismo aquí. Nos vemos en una próxima oportunidad de Famous Close-up. Dale like al vídeo si te gustó